Es así como la gente de Naucalpan recibe a quien será nuestra próxima presidenta de México, Xochitl Galvez. Presidenta. Amigos y amigas, que se escuche la porra para Xochitl, una, dos, tres, chiquitin, una, la mi mamá. Amigos y amigas. Escuchemos, escuchemos el mensaje de la próxima presidenta municipal de Naucalpan, nuestra amiga, nuestra amiga, Angélica, voy a morir. Un, dos, tres por Xochitl, un, dos, tres por ti, un, dos, tres por siempre, un, dos, tres por mí, un, dos, tres por mí y por todos mis amigos, un, dos, tres por ti, por mí y por México. Un, dos, tres por Xochitl, un, dos, tres por ti, un, dos, tres por siempre, un, dos, tres por mí, un, dos, tres por ellas, un, dos, tres por mí, un, dos, tres estrellas, un, dos, tres a mí. ¡Que se escuche fuerte la porra por Angélica! ¡Una, dos, tres! Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un honor recibir en nuestra casa a la próxima presidenta de México, nuestra candidata Xochitl Gálvez. Bienvenida a Naucalpan. Asimismo, doy la bienvenida a nuestro amigo y próximo senador de la República, Enrique Vargas. A los legisladores federales y locales. ¡Enrique! 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 ¡A los legisladores federales y locales que hoy nos acompañan! A los presidentes municipales de PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza. A nuestra amiga y próxima diputada federal, Josefina Vázquez Mota. A Anuar Azar Figueroa, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. A nuestros... A nuestros aliados, Enrique Jacob, Cristina Ruiz y David Parra. A las y los candidatos de nuestra coalición, Fuerza y Corazón por el Estado de México. A los representantes de la sociedad civil y a nuestros vecinos. y a nuestros vecinos, quienes son los protagonistas de nuestra resistencia contra los malos gobiernos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. ¡Naucalpan no es un municipio cualquiera! Este lugar tiene una larga historia de luchas ciudadanas. Desde hace décadas, en este municipio, hemos demostrado nuestro compromiso con la justicia y la libertad. En los años 80, aquí la oposición ganó el primer distrito de mayoría y desde entonces no lo hemos perdido. Aquí los naucalpenses formamos una resistencia civil que hizo de Naucalpan el bastión democrático del Estado de México. Más de una vez, los vecinos hemos combatido el autoritarismo y el mesianismo que amenazan nuestras instituciones y ponen en riesgo la libertad de la ciudadanía. Y este 2 de junio, más de una vez, como lo hemos hecho ya en el pasado, no será la excepción este 2 de junio y Naucalpan seguirá siendo ejemplo de democracia y libertad. ¡Volveremos a ponerle un alto a Morena! ¡Naucalpan, Naucalpan, Naucalpan, Naucalpan! Lo hicimos en el 2021, cuando el gobierno morenista abandonó nuestras colonias y se olvidó de nuestros vecinos, cuando le robaron a los naucalpenses 3.500 millones de pesos y dejaron nuestra casa al borde del abismo. Nuestra lucha de hace tres años cumplió con su objetivo, que era sacar al peor gobierno que ha tenido Naucalpan. Unidos, los naucalpenses vencimos la corrupción e irresponsabilidad de Morena y comenzamos a poner orden en el gobierno. Hoy, la circunstancia nos convoca nuevamente a unirnos en una resistencia para impedirle el paso al mal gobierno, para evitar que los peores gobernantes que ha tenido Naucalpan vuelvan a aprovecharse de la grandeza de esta nuestra casa. En esta elección, nuestra batalla está en cerrarle las puertas a aquellos que saquearon a Naucalpan y que hoy cínicamente apoyan al candidato de Morena. ¡Fuerza! 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 Nuestro llamado es defender el proyecto con el que estamos dando orden al municipio Y nuestro objetivo seguirá siendo alcanzar un Naucalpan ordenado y próspero que merecen nuestros vecinos. Porque defender Naucalpan también es defender a México. Nuestro esfuerzo local debe hacer eco a nivel nacional. En ocho días, la resistencia naucalpense le dará un fuerte impulso a nuestra batalla por la nación. Naucalpan se mantendrá como el corazón democrático del Estado de México. Y con el voto de los naucalpenses, llevaremos a los candidatos de nuestra coalición al Congreso. Y a Xochitl Gálvez, que será presidenta de la República. Querida Xochitl, durante estos meses, tú has puesto el ejemplo. Tu liderazgo ha unificado a millones de mexicanos, a ciudadanos libres, que levantamos la voz contra la mentira y el mal gobierno. Y que hoy estamos unidos para abrirle la puerta a la vida, la verdad y la libertad. Ahora nos toca refrendar en las urnas esa voluntad ciudadana a través de nuestro esfuerzo colectivo. Hoy, la fuerza de los naucalpenses está en un proyecto de nación constructivo que pondrá fin al desorden y la violencia en nuestro país. El corazón de los naucalpenses está en la esperanza de tener una presidenta sin miedo, que gobernará con todos y para todos. Xochitl presidenta, Xochitl presidenta, Xochitl presidenta, que se escuche muy fuerte. La fuerza y el corazón de Naucalpán está con Xochitl Gálvez. Hoy les hago un llamado a que defendamos nuestra casa a través del voto. Salgamos a votar por nuestra coalición y juntos sigamos adelante en nuestra tarea de ordenar la casa. Vamos muy bien, pero tenemos que dar todo nosotros hasta el último momento de la campaña. Este 2 de junio mostraremos que somos la resistencia contra Morena. Cuidemos la casa, cuidemos nuestro México. Que Dios los bendiga. Que se escuche fuerte la porra por Angélica. 1, 2, 3. Chiquitibuna, David Mamá. A la vio. David Mamá. Moria, moria, moria. Y en Naucalpa. Vamos a ganar. 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 Amigos y amigas, escuchemos el mensaje del próximo senador por el Estado de México. Nuestro amigo Enrique Vargas del Villar. Arriba las banderas. Arriba las banderas. Venga. Los tambores. Todas las banderas arriba. Quiero saludar a nuestra próxima presidenta de la República, Xochitl Gálvez. ¡Fuerte el aplauso a Xochitl! Saludo también a nuestra próxima presidenta municipal, Angélica Moya. Saludo a todos los candidatos de la Alianza. Un fuerte aplauso, porque nos las hemos rajado en la calle. ¡Fuerte el aplauso! Y también quiero saludar, y con su saludo, saludo a todo el equipo. A mi amiga Kenia, fuerte el aplauso. Gracias, mi querida Kenia. Aquí, en el Estado de México, Xochitl, ya vamos arriba. Estamos arriba, estamos arriba, en el Estado de México, por más de cuatro puntos. ¡Que se escuche el Estado de México! ¡Vamos a ganar! 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 Y también, les quiero informar, que muy cerca de aquí, están los de la otra alianza, con tres mil personas, y aquí, ¡somos más de catorce mil! ¡Ya les ganamos! ¡Ya les ganamos! ¡Fuera Morena! 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 ¡Todo, todo el corredor azul no los vamos a llevar! Nos vamos a llevar los distritos locales, los distritos federales, y también el Senado de la República! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Se puede o no se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Candidata, te quiero informar que aquí en el Estado de México tenemos el municipio con más diferencia de más de 35 puntos, que es Huizquilucan, Naucalpan con más de 20 puntos, Iscali con más de 10 puntos, Atizapán con más de 15 puntos, Metepec con más de 20 puntos y por eso este 2 de junio no van a poder con nosotros y les vamos a ganar. ¡Venga, les vamos a ganar este 2 de junio! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y yo quiero hacerle un reconocimiento a mi dirigencia estatal, a mi amigo Anu Arasar y a todos, y a todos los candidatos. Y quiero hacerles un reconocimiento a todas las candidatas, a todos los candidatos y a todos los equipos, porque estuvimos en la calle, les ganamos la campaña, la campaña ya se las ganamos, y ahora le vamos a ganar la elección a Morena, este 2 de junio. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Presidenta, aquí en el Estado de México, te vamos a entregar muy buenas cuentas. El Estado de México se va a ganar, y la presidencia de la República también se las vamos a ganar. ¡Vamos con todo! ¡Vamos a ganar este 2 de junio! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Y vamos con todo! ¡Venga! ¡Que se escuche la porra por Enrique! ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui, dibuna, la vimos más! ¡Bueno! ¡Naucalpan! ¡Escuchemos a la próxima Presidenta de México! ¡Xochitl Galvez! ¡Muy buenas tardes, Naucalpan! ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! ¡Muchos de ustedes fueron el domingo al Zócalo! ¡Ya me lo contaron! ¡Quiénes fueron al Zócalo! ¡Vaya llene que tuvimos en el Zócalo! ¡México ya despertó! ¡Ya ganamos! ¡Vamos a ganar! Pero primero me impresionó la cantidad de americanistas que hay aquí en Naucalpan. ¿Quién le va a la América? ¿Quién le va al Cruz Azul? ¡Somos mayoría los del Cruz Azul! ¡A ver otra vez! ¿Quién le va al América? ¡¿Quién le va al Cruz Azul?! ¡A ver otra vez! ¡A ver otra vez! Pues ni hablar, ni hablar. Lo único que yo les puedo garantizar es que el domingo 2 de junio les voy a ganar la presidencia de la República. ¡A ver otra vez! ¡Saludo al próximo senador Enrique Vargas! ¡Saludo a nuestro presidente del PAN, Anuara Sá! ¡Saludo a Luis Felipe Bravo Mena! ¡A todos los candidatos y candidatas a presidentes municipales! ¡¿Dónde andan?! ¡Gracias, mija! ¡Gracias a nuestros candidatos a diputados locales y federales! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Saludo a mi querida Kenia! ¡Kenia López Rabadán, jefa de la oficina! ¡Mi querida Josefina! ¡Andas por ahí! ¡A la presidenta de Whisky Lucan! ¡Saludo a una naucalpense en mi equipo! ¡Tengo un cuate que es Fernando Galindo! ¡Muchas gracias a usted de aquí de Naucalpan! ¡Un gran, gran personaje en el equipo! ¡Y saludo también al presidente de Nueva Alianza! ¡Muchas gracias! ¡Ahorita nos tomamos fotos! ¡Bueno, qué buen ánimo! ¡Qué buen ánimo! ¡Y yo les pregunto! ¿Están listos para ganar este 2 de junio? ¡Sí! ¡Con fuerza! ¡Con corazón lo estamos logrando! ¡Esto que pasó el domingo en el Zócalo fue increíble! ¡Fue increíble! ¡El Zócalo nos quedó chiquito! ¡20 de noviembre! ¡Madero! ¡16 de septiembre! ¡Todas estas calles a reventar! ¿Por qué? ¡Porque queremos un México democrático! ¡Salimos a defender la democracia! ¡Salimos a defender a la patria! ¡Eso es lo que salimos a defender! ¡Eso es lo que salimos a defender! ¡Como les dije, antes que partido, tengo patria! ¡Antes que partido, tengo república! ¡Antes que partido, ¡está México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Son las personas desaparecidas durante este sexo ainda, 185 mil personas asesinadas y todas pensamos que es una cifra, pero muchos de ustedes vieron el video de Emiliano y muchos de ustedes se enojaron como yo, porque Emiliano fue balaseado y Emiliano le decía no me quiero morir, nadie se quiere morir, todos queremos la vida, por eso nuestro valor más importante es el valor de la vida, vamos a pelear por la vida, este gobierno dejó 810 mil personas muertas por COVID, por ineptos, por corruptos, por eso se van a ir, por eso se van a ir de este gobierno, vamos a traer vida donde hoy se pasea la muerte, vamos a traer verdad donde hoy reina la mentira, ya basta de mentiras, ya basta que nos digan que México está mejor que nunca, yo les pregunto, la gasolina está a 10 pesos, yo les pregunto, tienen agua en Aucalpan, este gobierno no quiso invertir en sistemas de agua, abandonó a los municipios, abandonó a los estados, pero yo le digo Angélica, Angélica, yo como presidenta, vamos a resolver de fondo el tema del agua, porque el Estado de México tiene agua, vamos a tratar el 100% del agua para cuidar el agua potable para las familias, al campo lo vamos a tecnificar para que haya agua para las ciudades, ten la certeza, yo les pregunto, como anda de cara la comida, carísima, la tortilla pasó de 14 a 22 pesos, el huevo de 32 a 50 pesos, el aceite de 26 a 48 pesos, el frijol de 22 a 40 pesos, por eso no les alcanza, porque la inflación está peor que nunca, abandonaron al campo, por eso ya basta de mentiras y vamos a recuperar el valor de la libertad, yo quiero que sus hijos y sus hijas salgan a la calle sin sentir miedo, tengan la certeza que voy a ser la presidenta más valiente que ha tenido México, se acabaron los abrazos a los delincuentes, les vamos a aplicar la ley y le digo Angélica, vas a contar con recursos del gobierno federal para que todos tus policías estén bien pagados, para que tengas cámaras, para que tengas tecnología, ahí vamos a gastar el dinero en seguridad, en salud, en educación, nosotros no vamos a tirar el dinero en obras faraónicas cuando en tu casa no tienes agua, no vamos a tirar el dinero en obras faraónicas cuando las escuelas se caen a pedazos, por eso les digo, tengan la certeza que en materia de seguridad esto va a cambiar, Morena se va y los programas sociales se quedan, la pensión de adultos mayores empieza en los 60 años, que no los engañen, con el seguro popular los adultos mayores tendrán medicinas y tratamientos médicos y que se oiga bien, si no les entregan las medicinas en una clínica o en el hospital que les toca, van a ir a la farmacia de la esquina a recogerlas con la tarjeta Mi Salud, no van a volver a pagar medicamentos, si no los atienden en un hospital, van a ir a un hospital privado y el gobierno va a pagar para que se le quite, porque no les dio los servicios, eso es lo que planteamos, que mejore la salud de manera inmediata, que haya medicamentos de manera inmediata, esa cosa absurda de la megafarmacia, eso no funciona, nosotros lo vamos a hacer que funcione de manera eficiente, quiero decirles que la educación, regresan las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, la beca, la beca será universal para niñas y niños de preescolar a preparatoria y cuando digo universal, no importa si vas a escuela pública o privada, vas a tener tu beca, porque eres un niño, porque eres mexicano y porque tienes derecho, todos los niños tendrán una tableta, todos los niños tendrán acceso a datos porque quiero que aprendan inglés, aprendan a programar, aprendan robótica, aprendan inteligencia artificial, yo quiero tener los niños y jóvenes mejor preparados del país, le vamos a apostar a la educación porque además de los programas sociales, de la pobreza se sale estudiando y consiguiendo un buen trabajo vamos a traer buenos trabajos a México, vamos a traer inversiones relacionadas a la tecnología para que haya empleos mejor pagados, tenga la certeza que soy empresaria, sé generar trabajo y yo sé que lo que ustedes quieren es que sus hijos tengan un buen trabajo y por eso con trabajo, con educación y con salud vamos a tener un programa de vivienda el mayor programa de vivienda, 5 millones de viviendas para los jóvenes, para las madres solteras, para los policías, para los médicos, para los maestros queremos que tengan vivienda, me comprometo a resolver dos temas que les aquejan la contaminación de la refinería de Tula, ya basta de estar en hoy, no circula, ya basta de contingencias ambientales la disque científica, no sirvió para nada, no pudo resolver el tema de la contaminación y no pudo resolver el tema del agua, esos dos temas los vamos a resolver tienen enfrente a una de las mejores ingenieras de este país que sí saben resolver problemas, yo no le voy a echar la culpa a Felipe Calderón, a Peña Nieto ni a Andrés Manuel López Obrador, yo voy a hacerle frente a los problemas de ustedes y les pregunto, ¿a quién le gustaría emprender un negocio? ¿a quién le gusta que su negocio crezca? van a contar con apoyo los jóvenes para emprender su propia empresa los jóvenes van a contar con apoyo y los que ya tienen un negocio con crédito barato para que crezcan sus negocios, para que generen empleos por eso, todo aquel que gane menos de 15 mil pesos o hasta 15 mil, no va a pagar impuestos porque nosotros le vamos a apostar al que trabaja amigas y amigos están listos para votar y defender la vida están listos para votar y defender la verdad están listos para votar y defender la libertad yo les prometo, no tengan ninguna duda vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar para dar no para recibir, vamos a ganar para compartir no para arrebatar, vamos a ganar para servir nunca para servirnos, vamos a ganar para escuchar no para insultar, vamos a ganar para respetar no para humillar, pero sobre todo vamos a ganar para unir nunca más un México dividido nunca más un México con odio un México que le apueste a la familia queremos familias unidas queremos familias juntas vamos a ganar para proteger a nuestros niños que sufren y que tengan cáncer para que apoyemos a todas las mujeres nunca más una mujer violentada por eso le pido a Angélica aquí vamos a hacer un trabajo de prevención de la violencia intrafamiliar va a ser muy importante escúcheme bien señores yo sé que aquí en Naucalpan se portan bien pero si un hombre le hace daño a una mujer se va a meter con la próxima presidenta se los advierto las mujeres van a contar conmigo las mujeres no van a volver a estar solas pero necesito a los señores señores los necesito necesito su fuerza necesito a los hombres que defendamos este triunfo va a ser muy importante que todos los que les tocó cuidar casillas no falten ahí los queremos al pie del cañón vamos a ganar para inaugurar una nueva era de progreso y prosperidad tengan la certeza vamos a ganar para llevar este país a la grandeza México tiene todo para ser una de las 10 potencias del mundo pero para eso necesitan una mujer que le entienda al comercio internacional energías limpias estado de derecho educación, ciencia y tecnología infraestructura de primer mundo pero sobre todo seguridad pública necesitamos un país seguro por eso este 2 de junio todos a votar México ya cambió la esperanza ya cambió de manos tengan confianza más bien les digo tengan fe Dios está con nosotros vamos a ganar vamos a ganar este 2 de junio no tengan ninguna duda vamos a ganar 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 viva México viva el estado de México viva Naucalpan viva Naucalpan viva Naucalpan Naucalpan ya despertó México ya despertó vamos a ganar presidenta 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 que se escuche fuerte la porra para la próxima presidenta una, dos, tres chiquitibuna, la vi mamá a la vio y con Enrique Vargas Xochitl Galvez vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar amigas y amigos este próximo dos de junio todos a votar por Xochitl Galvez para presidenta de México todos a votar por Enrique Vargas senador Enrique Vargas senador y por Angélica Moya para la presidencia municipal de Naucalpan queridos amigos y amigas ha llegado el momento de salir a la calle a dar ese empujón porque vamos a ganar este dos de junio con la coalición fuerza y corazón por México que viva Naucalpan que viva el Estado de México ¡Amigos y amigas! y nos organizamos por